Amigos de España Directo, hoy vamos a hacer un flan de queso y miel increíblemente rápido y increíblemente bueno. Necesitas un frasco en el que entre la batidora y en ese frasco vas a poner unos 200 gramos de queso fresco, este es queso mató, un queso muy suave y apenas sin sal, 4 huevos medianos o 5 huevos pequeños, un par de buenas cucharadas de azúcar moreno, un trozo de peladura de limón y un poco más de un vaso de leche entera. Y si eres vegano, tritura todo. Y cuando lo tengas todo bien triturado, vas a coger 3 o 4 vasitos, vas a colocarle una buena cucharadita de miel en la base y vas a hacer que la miel se pegue y llena las paredes, untándola por todas partes. Te tiene que quedar así, todo cubierto, con el fondo y las paredes bien llenas de miel. Coge la mezcla, vas a llenar los vasos hasta un poquito más de la mitad. Coge el papel film, lo estiras sobre la mesa y vas a colocar cada vaso bien cerrado, bien sellado, para que no entre nada de agua. Cortas el film y lo cierras muy bien, con mucho cuidado. Y haz lo mismo con todos los vasos. Y cuando los tengas todos cerrados, te vas a ir a una olla con agua que los cubra más o menos a la mitad, que no esté hirviendo, a fuego medio, durante más o menos unos 20 minutos. Han pasado más o menos unos 25 minutos y ya están listos. Sácalos y ponlos a enfriar en la nevera. Los flanes han estado enfriando toda la noche en la nevera. Y esto es lo que tienes, textura impecable y un flan de queso increíble. Vas a meterle un cuchillito todo alrededor. Lo dejas entre el aire y lo desmoldas. Y para terminar de darle forma, vas a coger un frasco, vas a echar unas cuantas frambuesas, un chorrito de vinagre, un toquecito de azúcar moreno, no mucho, y el zumo de media mandarina. Cierra el frasco. Ajitas. Y tienes el complemento perfecto para el flan de queso increíble. Flan de queso y frambuesas increíble. ¡Suscríbete al canal!